Una gran incertidumbre y vergüenza, dice sentir, Ariel Ochoa, alumno del sexto semestre de la carrera químico-biólogo clínico de la Universidad de Sonora, Campus Hermosillo, quien ve bloqueados sus estudios a menos de un mes de concluir el ciclo escolar, como consecuencia de la huelga que estalló hace ya una semana en la máxima casa de estudios de Sonora. Las opiniones que pueden tener las gentes de fuera, pues me da un poco de vergüenza, ¿no?, saber que estoy estudiando en una universidad que constantemente está en huelga. Y pues como estudiante, académicamente, pues es una incertidumbre muy fea, ¿no?, porque pues todos los maestros, esa última semana antes de la huelga, nos traían rápido con los trabajos, así como si ya se hubiera acabado el semestre. Nos estamos atrasando ahorita bastante, porque como sabes, se iba a acabar el semestre a mediados de mayo, y pues es muy feo porque ahorita no sabemos qué es lo que va a pasar, si vamos a perder el semestre, ni cuánto va a durar la huelga. En lo personal, a mí se me hace que vale bastante la pena la universidad en lo académico. Ya esas cuestiones de huelga, pues serían más de los, cuestión de los trabajadores, ¿no?, pero en cuanto a preparación y eso, a mí se me hace que es una oferta muy completa a la universidad. Que te digan, ¡ay, es la que está en paro! Y así, pues no, no es algo de mucho prestigio eso, le quita prestigio a la escuela. Esta situación le ha provocado que su gasto educativo se incremente, debido a que se ve en la necesidad de continuar pagando su estancia en Hermosillo por tiempo indefinido, el cual prefirió pasarlo al lado de su familia, así como de detener sus planes laborales hasta que se levante la huelga. Pues ahorita no sé lo que va a pasar, pues están pagando renta allá donde estoy viviendo, y pues es un gasto simplemente, no está apartado, pero pues está, como se dice, dióquis pagándose la renta, ¿no? Estoy perdiendo el tiempo. Yo ya tenía programado salir de este semestre y, no sé, buscar trabajo para empezar mis prácticas. Como ya estoy en un semestre avanzado, empezar con lo de mi carrera, buscar dónde realizar prácticas para adquirir experiencia. Para no perder el hilo del semestre, su casa se ha vuelto su escuela, y es a través del internet, como él y otros de sus compañeros que se vieron en la necesidad de quedarse en Hermosillo, monitorean los avances de la problemática en su escuela. Yo sí quería terminar bien el semestre, porque pues es una carrera pesada, pues no sabes lo que va a pasar, y sea como sea, sí te afecta. Ahorita yo estoy estudiando por mi cuenta, pero pues no es lo mismo ver lo que va a pasar en las clases. Además, sí, en caso de que se acabara la huelga pronto, íbamos a regresar y los maestros nos iban a atraer rápido, pues así de que tienen que terminar el semestre y apresurados, tratando de estar al corriente con la escuela, porque pues no quiero que me tomen de sorpresa los maestros. Yo ahorita estoy enterado por las páginas de internet y la página de la universidad, qué es lo que está pasando, las noticias. Tengo un compañero que es de La Paz y se me hace que ahí se quedó, pues para saber qué es lo que va a pasar. Y otra, no es compañera, es como conocida, que es de Acapulco, pues también se quedó ahí, porque pues esto se puede acabar de un día para otro y pues no saben qué es lo que va a pasar. ¿Y qué opinan ellos? ¿Qué dicen? ¿Cuáles fueron sus comentarios? Pues que está muy mal esto de la huelga, porque pues acaba con sus planes de que se van en las vacaciones, ellos se aprovechan y pues ahorita ahí están con la incertidumbre, no saben lo que van a hacer. Con imágenes de Juan Brito para el canal de las noticias, Mónica Sánchez.